En los cómics de superhéroes, las ciudades en las que se desarrollan las historias se convierten en personajes en sí mismos. El ejemplo más claro es Batman, no podemos pensar en el cruzado de la capa sin recordar la decadente Gotham City. Con Spiderman pasa algo parecido, nos imaginamos al lanzarredes surcando como Tarzán los cañones de hormigón de Manhattan. Es por eso que los autores suelen romper la monotonía sacando al héroe de su entorno y llevándolo a otros lugares. Y eso es justo lo que pasa en Spiderman en el mundo, perdón, Spiderman lejos de casa. El argumento nos lleva un tiempo después de Endgame y del doble chasquido. El mundo vuelve a ser lo que era y los Vengadores vuelven a ser los héroes de moda. Peter Parker ha terminado las clases y se va de viaje de fin de curso con sus compañeros de instituto a varios lugares de Europa. Durante el viaje estrecharán lazos de amistad con sus compañeros y le confesará su amor a la chica de sus sueños desde hace unas semanas o así. En la última película estaba tirándole los tejos a otra y entre chasquidos y demás no ha debido estar mucho tiempo fijándose en la nueva. Nada fuera de lo común, un viaje de fin de curso como otro cualquiera. Mirad las postales si no me creéis. El recorrido de Spiderman en el universo cinemático parece una montaña rusa. Empieza haciéndose cargo de pequeños delitos. Luego debuta en una riña entre Vengadores en Civil War. De ahí pasa a enfrentarse a un mangante padre de familia que usa tecnología alienígena adaptada para robar a manos llenas. Lo siguiente es que se enfrenta a alienígenas en planetas lejanos y a una invasión extraterrestre. Y ahora le toca enfrentarse a elementales del Dungeons & Dragons. Un detalle que me atrajo de Homecoming es el hecho de que el nuevo Spiderman funcionara a pequeña escala, encargándose de una amenaza que no era lo bastante grande para atraer la atención de los mayores, pero que podría ser bastante dañina a la larga. Un poco lo que ocurría con Ant-Man, me parecía su seña de identidad, aventuras con más toques de humor en el que el conflicto de los personajes era mucho más personal. Sin embargo, Lejos de Casa parece en comparación un poco fuera de lugar. Que Nick Furia y Maria Hill recluten a Peter para una misión que amenaza el futuro del planeta no parece propio de este nuevo Spiderman. Y la propia película parece darse cuenta cuando el protagonista empieza a enumerar a otros superhéroes como Thor o Doctor Strange, que serían más útiles y cuestiona que lo elijan a él. En cierto modo, Spiderman me recuerda a Iron Man 3 en el sentido de que el personaje protagonista se tiene que apañar por su cuenta. Y no acaban de dar una razón convincente de por qué no intervienen otros superhéroes. Volviendo a la analogía de Ant-Man, su secuela mantenía esa consistencia de ser una aventura de alcance más local, con una trama en la que el mundo no estaba en peligro sino los protagonistas y la gente que les importa. Por suerte en Lejos de Casa, esa inconsistencia y la sensación de estar viendo las aventuras de otro superhéroe solo dura la primera mitad de la película. Lo que queda de metraje se mueve en terreno más familiar. En ocasiones en terreno demasiado familiar. Las broncas que en Homecoming le echaba a Tony Stark por no serlo bastante responsable, ahora se las echa Nick Furia. Si antes buscaba la forma de confesarle sus sentimientos a Liz, aquí intenta hacer lo mismo con Mary Jane, digo MJ. Supongo que es parte del ciclo del adolescente, salir con chicas, cometer los mismos errores una y otra vez hasta que aprendas de ellos. Hablando de repeticiones, casi todos los secundarios de Homecoming vuelven a aparecer de nuevo en esta película. Los compañeros y profesores de Peter de Instituto continúan siendo una fuente de humor en esta entrega, aunque tengo que admitir que con los profesores se han pasado un poco. Para ser docentes de un prestigioso centro de enseñanza son notablemente ignorantes cuando no idiotas perdidos. Para que luego digan del nivel de los colegios privados. Lo que considero un retroceso es el villano final de la película. Después de varios adversarios con motivaciones interesantes, aquí nos presentan uno un poco más del montón, más propio de la fase 2. No todo lo que hace Lejos de Casa está mal. Respecto al anterior, el ritmo es más ágil, no es tan pausada como Homecoming. Sigue mezclando las vicisitudes de un estudiante de instituto con la emocionante vida del superhéroe. Conserva su sentido del humor y sigue representando correctamente al trepamuros. También hay que darle crédito por adaptar correctamente a Misterio y sus habilidades al universo cinemático. Mi conclusión es que Spider-Man Lejos de Casa es una buena secuela pero no logra superar la original. Tiene casi todas las virtudes de la primera pero un par de carencias que en mi opinión desmerecen un poco el conjunto final. Pero sigue siendo una buena representación del lanzarredes y un epílogo decente a la fase 4 de Marvel. Aunque no asombroso ni espectacular. ¿Valoración final? Me gusta. Y cuidado ahora que viene la parte con spoilers. Empecemos por lo más importante. Misterio es... ¡El villano! Me imagino que cualquier aficionado de Spider-Man nos habrá sorprendido mucho con este giro de guión. Misterio es uno de los villanos clásicos de Spider-Man. ¿Alguien pensaba que pudiera ser uno de los buenos por mucho que lo dijeran los trailers? Bueno, no sería tampoco la primera vez que Marvel trolease a su audiencia, ¿verdad? Y solo hace unos meses Capitana Marvel cambiaba uno de los pilares de la malignidad de Marvel al convertir a los Skrulls en los calimeros del universo cinemático. Así que cabía una mínima posibilidad de que hicieran una jugada similar en Lejos de Casa. Claro que esa posibilidad la vuelan en pedazos en el momento en que llegas a la mitad de la película y ya están los elementales derrotados. Me pregunto quién podría ser el jefe final. Y no será porque la propia película no da pistas. Quentin Beck dice que el universo en el que se desarrolla el MCU recibe el nombre de Tierra 616. Pero esa es la denominación oficial del universo Marvel original de los cómics. La denominación del universo cinemático es Tierra 19999. ¿199.999? Por lo que alguien con cierto conocimiento de los cómics Marvel puede darse cuenta de la trampa. Claro que cualquiera con cierto conocimiento de los cómics sabe que de misterio no hay que fiarse nunca. Tengo sentimientos encontrados con este mal oso. Por un lado es uno de los villanos clásicos de Spiderman y han sabido adaptarlo de manera perfecta a la actualidad. Usando drones y la tecnología holográfica vista en películas anteriores, Quentin Beck crea sus elaborados engaños. Aunque me sigo preguntando por qué Peter no incluye algún tipo de visión termográfica o similar en el nuevo traje que se hace al final para contrarrestar las ilusiones de misterio. Supongo que para obligarle a desarrollar la nueva habilidad del sentido arácnido. Como indiqué antes, la primera parte de la película con los ataques elementales y la supuesta trama para destruir el mundo se siente fuera de lugar con este Spiderman. Pero una vez que destapa el pastel y se revela que todo es una estratagema de misterio para ser el mejor super del planeta, tenemos otra vez una trama con una escala más local. Pero topamos con el principal problema del villano y es su motivación. Porque en esta película tenemos un síndrome de villano. No, literalmente, misterio en esta película es Síndrome de los Increíbles. Un hombre que después de ser humillado por un superhéroe, decide vengarse orquestando un falso ataque de un monstruo gigantesco para poder detenerlo él mismo y convertirse en el mayor superhéroe que jamás haya existido. Prácticamente la puñetera biografía de Síndrome. Mezclado con ciertos toques del acertijo de Batman Forever, antiguo empleado de Tony Stark, que es brillante pero demasiado inestable. No es la primera vez que encontramos un villano así en el MCU. El villano de Iron Man 3 también compartía ciertas características. Admiración por Tony Stark, se siente traicionado por este y decide vengarse. Pero por lo menos en Iron Man 3 se molestaron en cambiar un poco el plan maestro, aunque la motivación fuera la misma. Insisto mucho en las comparaciones con Iron Man 3 porque en cierto sentido es muy similar. Ambas son películas de transición a una nueva fase, ambas ponen al héroe fuera de su elemento habitual y ambas dejan al héroe apañárselas solo, sin ninguna razón aparente. Da la casualidad que surge una crisis y ninguno de los superhéroes que podrían haber desenmascarado fácilmente a misterio está disponible. ¿Se han ido todos los vengadores de vacaciones como Peter? Imaginaos cómo habría cambiado el cuento si ciertos vengadores hubieran estado presentes. Doctor Strange podría haber cogido uno de sus hechizos de mago de nivel 9 y darse cuenta que es todo una farsa, por lo que el plan de Quentin Beck se iría al garete y él a la cárcel. Wanda fue capaz de atrapar una nube de gas y enviarla a la estratosfera, por lo que no tendría problemas en hacer lo mismo con los Pokémon de agua y fuego. Se daría cuenta al intentarlo de que es una ilusión holográfica, con lo que habría puesto en evidencia a Beck y acabaría en la cárcel. Incluso Hulk se podría haber lanzado de frente contra alguno de ellos, ver que es de cartón-piedra y... ¿Adivináis lo que viene a continuación? ¡Balas noticias! ¡Hoy no te libras de la cárcel! Después de haber tenido un buen villano como el buitre en Homecoming, encontrarte a otro tío en busca de venganza que además casi clona a un villano de Iron Man 3 es un poco decepcionante. Normalmente es en la primera película cuando tienes el villano simplón. De hecho, podría haber sido perfectamente un villano de Iron Man. ¡De hecho! ¿Cuántos villanos del MCU han querido vengarse de Iron Man? Veamos, estaba el ruso y Justin Hammer en Iron Man 2. Estaba el malo de Iron Man 3. Estaban los Maximoff en la primera mitad de la era de Ultron. Y también el propio Ultron. Temo se quería vengar de todos los Vengadores, así que Iron Man también entra en el mismo saco. Incluso el buitre tenía cuentas pendientes con él. Se convierte en criminal por culpa de Tony Stark y su empresa Control de Daños. ¿Eso es lo que significa que Peter sea el sucesor de Iron Man? ¿Le va a tocar enfrentarse a todos los que tuvieron una cuenta pendiente con Tony Stark? Si los Vengadores quieren prepararse para futuros supervillanos, lo primero que deberían hacer es llamar a Nick Furia o a Pepper Potts y que consiga una lista de antiguos empleados, amantes y gente en general a que haya jodido el playboy barra genio barra millonario. De ahí puedes sacarte fácilmente a la mitad. Hablando de Nick Furia, menos mal que revelaron al final que tanto él como María Gil eran en realidad Skrulls, porque empecé a dudar seriamente de su buen juicio. ¿Llega un tío de otra dimensión hablando de monstruos que aniquilan mundos y no le investigas siquiera? ¿Y le invitas a tu base secreta? ¿No se supone que eres un espía? Aunque revelan al final que es Talos de la película de Capitana Marvel, sigue siendo un general con experiencia de infiltrarse en planetas. Y esa excusa de que se ha confiado al ser un metamorfo y por eso le han engañado vilmente, me suena un poco rara. Pero es cierto que también pone de manifiesto lo loco que se ha vuelto el mundo para los habitantes de la Tierra y otros planetas. Cuando a la mitad de la población del mundo puedes aparecer de repente sin motivo aparente y aparecer de nuevo en un parpadeo, cualquier idea que pudiera considerarse una locura en el pasado no se vería de forma tan escéptica ahora. La gente ahora es mucho más crédula y explica en buena parte el éxito de Misterio a la hora de engañarlos a todos con su historia loquísima. Los espectadores que no conocieran a Misterio de antes podrían haber caído en la misma trampa que los personajes. Después de todo, ¿no vimos la anterior película, Viajes en el Tiempo? Por último, sobre las escenas post-créditos, ver a Nick Furia en el espacio en una nave aparentemente habitada por humanos y alienígenas, principalmente Skrulls, me lleva a pensar que el viejo comparche está poniendo en marcha la organización SWORD. En los cómics es la versión espacial de S.H.I.E.L.D. que protege a la Tierra de amenazas espaciales. Sería irónico que usaran esa organización ya que fue creación de Josh Weddon durante su etapa en Astonis sin X-Men. Ya sabéis, Josh Weddon, el director de Vengadores y era de Ultrón. Pero más interesante es ver que por fin vemos al nuevo J.J. Jameson. El personaje no había aparecido desde Spider-Man 3 de Sam Raimi y verle de nuevo aunque sea solo un momento es toda una gozada. Sobre todo porque vuelve a ser interpretado por J.K. Simons. ¿En serio? Esperemos que se le pueda ver un poco más en la próxima película del Trepamuros. Bueno, también está el tema de que revelen la identidad secreta de Spider-Man al mundo, pero francamente, ¿a quién le preocupa eso cuando tienes dos Skrulls actuando en secreto en la Tierra y se pueden hacer pasar por Peter en cualquier momento? Hasta aquí va a ser la crítica de la película, pero mientras preparaba el vídeo ha saltado la noticia de que Sony y Disney puede que no lleguen a un nuevo acuerdo respecto a las próximas películas del Trepamuros. Hasta ahora el trato que tenían, según tengo entendido, era que Sony hacía la película y Marvel aportaba el guión y asesoramiento. Es decir, se encargaban de conectarlo a su universo cinemático. A cambio, Marvel se llevaba un 5% de la recaudación de la película. Al negociar el nuevo acuerdo, Marvel quería llevarse la mitad de la recaudación y a cambio producir el 50% de la película, pero Sony quería mantener el mismo acuerdo que antes. Pudo entender el punto de vista de cada uno. Por un lado, Sony es quien está haciendo la mayor parte del trabajo y riesgo financiero, mientras Disney prácticamente se ha muerto su 5%. Aunque la propuesta de Disney significaría la mitad de coste de producción, significaría también la mitad de beneficios. Ahora que lejos de casa ha recaudado más de mil millones, Disney quiere llevarse una parte mayor del pastel. Por otro lado, también se podría afirmar que si Sony ha alcanzado una recaudación tan alta es precisamente porque el personaje está integrado en el MCU. Spider-Man tiene su público, pero también es cierto que mucha gente acudiría a las salas por tratarse de una película del MCU más que por el personaje en sí mismo. Sobre todo lejos de casa, que va justo después de Endgame. Desde ese punto de vista, Sony se estaría, entre comillas, aprovechando del universo que va construyendo Marvel Studios película a película. Cada compañía intenta sacar el máximo partido a esta relación que puede dar muchos réditos. De ahí ese cruce de acusaciones sobre quién ha roto las negociaciones. No sé quién filtraría la noticia, pero tiene pinta de ser Marvel Studios. Seguramente sabiendo de antemano cuál sería el resultado. Me hace gracia pensar en que esto lo haya planificado Kevin Feige en plan señor Barnes. Si ha sido cosa de Disney y Marvel, ha sido una jugada muy sucia y rastrera. Los principales perjudicados serían los fans, que perderían la oportunidad de ver crecer a Spider-Man en el MCU. Pero también podría perjudicar a los bandos en conflicto, especialmente a Sony, que aunque podría continuar la saga por su cuenta, puede que no le vaya tan bien sin el respaldo del universo cinemático. A Marvel Studios le daría un poco más igual. Perderían un personaje importante, sí, pero no es que le falten ahora. Sobre todo cuando en cualquier momento puede sacarse una franquicia exitosa y hacer que un personaje que solo conocen los fans de los cómics sea reconocible hasta para las abuelas. Esperemos que las negociaciones puedan seguir adelante y sellar un nuevo trato para poder tener Spider-Man en el MCU para rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!